hola a todos y bienvenidos al canal gracias por darle play este vídeo en el día de hoy te traigo un videíto sobre el cabello cuáles son no sé si llamar los tics trucos o tan solo lo que yo utilizo para hacer que mi cabello se mantenga así de largo a pesar de las decoloraciones y de los cortes que yo me hago porque chicas yo me corto el pelo más o menos cada 15 días excesiva y entonces si quieres saber qué es lo que yo hago para que mi cabello se mantenga así largo por favor sigue mirando el primer truquito que le voy a dar que hago es un remedio casero este lleva coco lleva aceite de oliva y lleva canela aquí los dejo con el vídeo para que vean cómo me lo aplicó en el cabello y que contiene cada uno de los ingredientes y cómo funciona bueno chicas y para este remedio casero vamos a necesitar aceite de coco aceite de oliva extra virgen canela un bol y una cucharadita para mezclar todos los ingredientes y poderlos medir adecuadamente el aceite de coco chicas contiene propiedades antibacteriales antiinflamatorias curativas mejora la circulación de la sangre tiene vitamina k vitamina e y hierro y es un excelente acondicionador para nuestro cabello el aceite de oliva por otra parte combate la caída del cabello nos va a ayudar chicas contiene antioxidantes nos va a ayudar también con la caspa es antibacterial y mejora la circulación de nuestro cabello además que no los deja liso y muy sedoso y por último la canela nos va a remover las impurezas del cabello estimula los folículos lo por lo cual nos va a hacer crecer el cabello tiene también propiedades antioxidantes antiinflamatoria y mejora también la circulación al mezclarlo todo chicas queda así como esta pasta como ven bien poquito porque lo vamos a distribuir solamente por la raíz de nuestro cabello las chicas como pueden ver aquí miren a largo del pelo yo me lo cortado bastantes veces este tratamiento es muy bueno miren qué frondoso lo tengo a pesar del blitz que utilizo aquí lo voy a estar mojando el algodoncito y aplicando menos solo en la raíz a toquecitos van a sentir tal vez un poquito un poquito de hormigueo guardor pero es debido a la canela chicas y entonces de ahí lo frotamos todo lo dejamos por 15 minutos nada más y de ahí lavamos la cabeza recuerden que este tratamiento es solo para la raíz chica y ya eso es todo listo bueno pasado esto si dicen hay yo no quiero llenarme el pelo de de grasa y eso no me gusta pues te traigo otra opción yo hace mucho tiempo estoy usando este champú hace años utilizo este champú no diariamente chicas yo lo utilizo en cada 15 días o lo utilizo también no sé una vez al mes cada 15 días una vez a la semana depende si me he cortado el cabello y cuánto quiero que crezca realmente chicas a mí en lo personal me funciona no sé si en su país los hayas yo los compro aquí los venden en las farmacias los venden igual no quieren utilizar el remedio ese casero que es muy bueno yo también lo utilizo una vez cada 15 días o una vez al mes porque tiene que estar chica que si tienen el cráneo sensible van a sentir un poquito de hormigueo como le expliqué anteriormente por la canela y bueno aquí te traigo otra opción si me dices que no quieres utilizar el remedio casero porque no quieres ensuciarte la cabeza o no quieres usar ese champú porque en tu país no lo hay o no te gusta o ya tienes una de tus preferencias te vengo a enseñar estas pastillas que también estoy tomando que aquí son muy populares en youtube y creo que la has oído que son las biotin yo le estoy usando que estas pastillas se toman una vez al día y te prometen hacer crecer el pelo las uñas darte más luminosidad en la piel la tomo una vez al día me la tomo diaria en las mañanas o tú la puedes tomar en la noche esta pastilla se puede encontrar esta pastilla fácilmente creo que en la internet tú pones el nombre y la puedes hallar muy fácilmente chicas yo les recomiendo estos estas tres opciones que les vengo a traer sobre el crecimiento del cabello a mí me han funcionado cualquiera de ellas y les vengo las vengo a recomendar porque yo no lo he usado hoy ni mañana yo yo usando el champú este hace mucho tiempo luego vi el tip del remedio casero y cuando me corté el cabello lo estuve utilizando y de verdad que me funcionó muy bien porque yo antes tenía el pelo oscuro y para llevarlo este color tuve que estarme cortando mucho las puntas para que no se me vayan tan maltratadas y se me vieron así un poquito sanas como se me ven y de ahí a finales del año pasado escuché mucho de esta pastilla y la estoy tomando también piense que miren solamente como yo el crecimiento que ya tengo más de tres dedos de raíz así que creo que si funciona como pueden ver miren el largo de mi pelo bueno chicas y hasta aquí este videíto espero que les haya gustado así que suscríbete si no te has suscrito aún para que cada día te llegue un videíto nuevo que suba si te gustó si tienes alguna duda déjamelo ya bajito en los comentarios con mucho gusto y bien rapidito te voy a responder y sin más hasta otro videíto será así que tenga un excelente día tarde noche a la hora que me estén viendo besitos a todas esas nuevas suscriptoras que tengo nuevas en el canal y sin más bye bye bye